Hoy los estamos acompañando desde Expo Finca 2009, el lugar donde realizamos nuestra exposición nacional Cimental y Simbra, una exposición que veníamos preparando desde noviembre del año pasado. Le queremos agradecer a Expo Finca, a Promoférias por el apoyo, por habernos invitado. Fue un trabajo largo, un trabajo técnico importante. Yo le quiero agradecer a los asistentes técnicos, al personal administrativo de su Cimental, el esfuerzo durante estos últimos tres meses preparando esta feria. A los ganaderos en especial, fue muy motivante para mí como director ejecutivo de la asociación, contar con 41 ganaderías de todo el país, contar con más de 280 animales de excelente calidad, a la altura de cualquier país del mundo, criador de Cimental. Entonces, es muy importante ver la acogida que tuvimos en Antioquia, ver cómo nuestra comercialización, ese, pues, seguir con un goodwill de nuestro nombre, de lo que es el Cimental y Simbra en Colombia, y se nos sigue reforzando acá en Antioquia, ha sido muy importante para nosotros. Anoche, afortunadamente, tuvimos nuestro remate, sacamos 17 lotes a remate, vendimos más de 300 millones de pesos en estos 17 lotes. Igual, también quiero agradecerle mucho a una persona que ha creído en nosotros, que nos ha estado acompañando en los últimos eventos, que es el doctor Ricardo Barreneche, que sin él no hubiera sido posible el éxito de este evento, de nuestro remate. Igual, agradecerle nuevamente a todos los ganaderos, agradecerles a Faenas del Campo, que nos han venido acompañando en todos los eventos por todo el país, ha sido un apoyo importante para nosotros, pero en especial, y lo sigo reiterando, le quiero agradecer a unas personas que son, desde mi punto de vista, las más importantes, que son los parafreneros, los muchachos de cada una de las haciendas, que son, nosotros nos demoramos tres meses preparando una feria, ellos llevan todo el año, las 24 horas del día, preparando los animales para ver el resultado que tuvimos ayer, hoy y el día viernes en la pista. Ver ese esfuerzo que hacen ellos, la motivación y el cariño con que lo hacen, y quiero resaltar nuevamente mi grupo de demostradores de trabajo, de todos los que conformamos la Asociación Cimental, ver esa amistad, y el cariño con que están haciendo las cosas, y creo que por eso, cuando uno hace las cosas con cariño, las hace bien, y las cosas nos tienen que seguir yendo bien. Hoy finalizamos nuestra exposición nacional, Cimental y Simbra en Antioquia, los quiero invitar a los ganaderos, televidentes, a todas las personas que nos han acompañado, a nuestra próxima cita, que es en Tuluá, 2009, del 12 al 17 de julio, va a ser un evento igual espectacular, va a ser un evento muy bueno, con un excelente ganado, y lo queremos resaltar y los queremos invitar.